Anuncios como este cada vez son más frecuentes a lo largo de todo el Paseo del Carmen. La crisis económica generada por el coronavirus ha provocado que más negocios cierren sus puertas. El caso de Tomasa Flores es solo uno de los ejemplos. Relata que en su local operaba un restaurante y discoteca, pero que desde el inicio de la cuarentena cerraron operaciones y hace tres semanas decidieron entregar el inmueble. Ahora busca a un emprendedor para nuevamente generar ingresos. En de marzo ya no lo pagaron. Sí, marzo, abril, mayo, junio. Ha dicho la dueña del restaurante que me va a pagar en que sea poquito, ¿verdad? Pero yo no he visto nada, pero con solo que me lo haya dejado, no era suficiente. Algunos comerciantes y emprendedores de este sector, que se ha caracterizado por el turismo nocturno y cultural, aguardan el momento en el que puedan abrir sus negocios nuevamente, aunque explican que representantes de la municipalidad les han comunicado que podrían retomar labores hasta el próximo año. Están esperando que termine en cuánto tiempo más o menos se puede aperturar, porque algunos miembros de la alcaldía han manifestado que lo más probable es que no se abra este año, lo que resta del año, pues. Entonces, va a ser el Carmen, como dicen unos en Buenos Aires, hasta quemado y más con esta situación. En la zona hay bares, discotecas, restaurantes, ventas de artesanías y ropa. Estos son los negocios más afectados. Aquí tenemos luzes, la máquina de humo, o sea, todo esto ya no se utiliza. Pero emprendedores como Yesenia Rivera buscan la manera de innovar para continuar operando y subsanar sus gastos, aunque las pérdidas sean cuantiosas. De un 100%, es un 90% que hemos perdido. Nosotros aquí teníamos diferentes actividades que ya no se hacen. Hemos aprendido a vivir con la pandemia y pues nos hemos adaptado a la domicilio, para llevar y pues aquí estamos luchando. De acuerdo a la información oficial, el sector turismo tendrá una pérdida de más de 960 millones de dólares al cierre de 2020. Mientras en el Paseo del Carmen, uno a uno, los negocios van cerrando sus puertas. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.